Lo que estoy diciendo, porque estoy hablando esta palabra, siento de parte de Dios, hay gente herida, hay gente dañada, hay gente que ha sido, aleluya, maltratada, aún por ministros, por pastores, predicadores, gloria a Dios, pero no dejes que el diablo te destruya la vida espiritual por la irresponsabilidad, teatro, vence con el bien, alábalo. El mal, fuera Satanás, samayaka, suita majaya, marra, suita mai, mire hermano, yo hablo esta palabra, ya hay cadenas del diablo que se están rompiendo, porque hay gente a través de radio, televisión, gloria a Dios, que están encerrados en un cuarto, aleluya, y el diablo les está maquinando aquí en la cabeza, no perdone, porque lo que te hicieron no tiene perdón, El Señor reprenda al diablo, acuérdate, que a ti también te perdonaron, acuérdate, que tú también has fallado, acuérdate, que también a ti te sacaron del pecado, y a pesar de todo, Cristo te perdonó. Porque la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, gloria a Dios, mientras el diablo está enfriando a la humanidad, la iglesia de Cristo sigue creciendo en amor. Es que de nada sirve cargar una Biblia de grande como esta que yo tengo aquí ahora, y saberse la Biblia de pasta a pasta, y tener conocimientos teológicos, y tener doctorados en la Biblia, doctorados en divinidad, en cristología, en cualquier teología, gloria a Dios. Total, aleluya, conocer la hermenéutica, la homilética, y todo lo demás, aleluya, de nada serviría, si sabes todo eso, y no practicas lo que dice la Biblia. Cosas fuesen así, basta con saber Juan 3, 16, y vivirlo. La gente no va al cielo por lo que sabe de la Biblia, sino por lo que vive de la Biblia. Gloria a Dios, hay gente, aleluya, que con todo el conocimiento, y con todos sus doctorados, están en las profundidades del infierno. Y hay gente que nunca sacó un doctorado, pero están gozando de la patria celestial. Gloria a Dios, porque aquí no es lo mucho que sabe, sino lo mucho que vives de la palabra de Dios. Con esto no estoy menospreciando el conocimiento. Bienaventurados aquellos que tienen un doctorado. Bienaventurados aquellos que tienen, aleluya, mucho conocimiento bíblico. Pero más bien aventurado aquel que sabe la Biblia, y vive lo que dice la Biblia. Gloria a Dios, porque eso tiene más garantía. Porque de nada sirve todo lo demás, si no se vive. Aleluya. De nada me sirve a mí, que esté llegando al mundo entero, y no viva la palabra. De nada me sirve. Aleluya. Que la gente diga, el pastor David Gutiérrez, lo escuchamos por aquí, por allá. Pero la Biblia diga, el Dios de la palabra diga, pero para mí no es nada. Gloria a Dios. Deja de estar peleando con ese que te está criticando. Deja de estar peleando contra ese que te hirió. Deja de estar peleando contra ese que te criticó. Pelea esta batalla, aleluya. No de la manera incorrecta, sino de la manera bíblica. Pelea contra las tinieblas. Pelea contra el mal, aleluya. Y haz lo que dice la Biblia. Vence con el bien, el mal. Que nadie te dañe la pureza del amor de Dios. Porque el amor verdadero es el sentimiento más noble y sublime que puede tener un ser humano en esta tierra. Porque pastor, porque dice eso, porque este libro sagrado dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios todavía. Padilla, alabado Dios, la molestia. Hijos que están resentidos con sus padres por el consejo que les dieron. Pastor, padre, hasta ahí, hasta ahí, porque se va a meter en problemas. No, voy a seguir. Hijo, que el diablo te está predicando. Tus padres no te aman. Tus padres, aleluya, la traen contigo. Mentira de Satanás. Ese padre te aconseja porque te ama. En esta noche te quiero sacar esa malicia del diablo. Gloria a Dios. Y mira, date la oportunidad. Si tienes a tu papá y a tu mamá aquí, dales un abrazo. Valora lo que Dios te ha dado porque es una bendición tener a tu papá y tu mamá en tu casa. Gloria a Dios. Hay gente que no la tenemos y deseáramos tenerla. Gloria a Dios. ¡Valóralo! ¿Cuántos alaban al que vive para siempre, hermanos? Después yo veo la gente llorando. Allá están en el cementerio. ¡Ay, no quiero que te vayas! Y cuando los tenías aquí, ni los visitabas, ni los llamabas, ni los saludabas, ni les apoyabas, ni les ayudabas. Eres un miserable cuando los tenías. Eso cámbialo en esta noche. Y vive lo que dice la palabra. Ahora, vence con el bien, el mal. No tenga temor que el Señor lo lastima, el Señor sana, el Señor cura. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Tome ese teléfono, ese celular y empieza a llamar a esa persona. ¡Aleluya! Que hace tiempo no le llamas. A ese familiar con el que has estado resentido durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¡Aleluya! Y allá en tu país están diciendo, ¿será que ya se murió mi hijo? ¿Será que ya se murió mi hija? No sabemos nada de él, de ella. No sabemos. ¡Gloria a Dios! Y tantas facilidades que hay ahora, hermano. Que todo el mundo tiene un celular aquí. ¡Gloria a Dios! Mira, en lugar de gastarte el dinerito en boberías y tonterías, gástate ese dinero. ¡Aleluya! Bendiciendo a tus seres queridos. ¡Gloria al Señor! Y volvamos a la práctica bíblica. Volvamos a la vivencia bíblica. ¡Gloria a Dios! No sirve de nada tener tanta teología encima. Y no vivir lo que dice ese libro sagrado. Bendito sea su nombre. El diablo quiere llevarle la contraria a Dios. Si el diablo dice que nos amemos, el diablo... Perdón, si Dios dice que nos amemos, el diablo va a decir que nos odiemos. Si el diablo... Si Dios dice que... ¡Aleluya! Nos llevemos bien entre los hermanos, el diablo va a querer que nos peleemos entre nosotros. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Pero hoy estamos aquí recibiendo palabra de Dios. Y oyendo lo que dice la Biblia, vence con el bien, el mal. Aborrecer lo malo. Si algo distingue a un verdadero evangélico, déjeme poner mis propios... Un término mío. Si algo distingue a alguien que conoce a Dios, es que siente asco por el pecado. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que usted y yo debemos aborrecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo malo. Cuando el diablo te venga con la oferta... ¡Aleluya! Me empuña la mano y dile, diablo, que te valga, que no te puedo ver. Pero con estas rodillas... ¡Aleluya! Voy a pelear. Y no solo con las rodillas. Voy a vivir lo que dice esa palabra esta noche. ¡Aleluya! Voy a aplicarme ese texto. ¡Aleluya! Ese tema que el pastor está tratando esta noche. ¡Aleluya! ¡Oh bendito sea el nombre de Dios! El diablo... Mira hermanito, yo no sé lo que esté pasando en su corazón, en su vida. Pero yo siento que el diablo está recibiendo en esta noche. Porque algunos de ustedes están sentaditos en la silla. Pero ya están pensando. Esta noche voy a derrotar ese diablo que me está haciendo la vida cuadrito. Hoy esta noche, ¡Aleluya! Aquí no va a haber cabida. Aquí ya no hay espacio para el mal. Alabados el nombre de Dios. Quiero vivir una vida llena del Espíritu. Quiero vivir una vida llena de la gracia de Dios. Ya no quiero nada de que sea del diablo y sus demonios. Esta noche lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Porque aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a aprovechar bien el tiempo. Como dice la Biblia. Sed lo malo. Y después de que aborrezca lo malo. No se quede quietecito. Ni se siente. Ni desperdicie el tiempo. Oiga lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Seguid lo bueno. ¡Aleluya! Y yo te voy a decir algo en esta noche. No hay uno más bueno que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay uno más bueno que Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Pásale, 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 pásale. Gloria a Dios. Y dile al diablo. No me vas a detener. Porque yo estoy oyendo la voz de aquel que me llamó. Aquel que me dijo, aleluya, aborrece lo malo. Y sigue lo bueno. ¡Sigue lo bueno! ¡Gloria a Dios! Y el diablo te va a decir que estás haciendo en la iglesia. Desperdiciando el tiempo. Que estás haciendo en la iglesia. Con esa gente aburrida. Aburrido está el diablo. ¡Gloria a Dios! Aquí estamos llenos de paz. Aquí estamos llenos de gozo. Aquí tenemos libertad. Aquí estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adórelo! Aquí tenemos lo que el mundo nunca nos pudo dar. Lo que no me pudo dar la droga. Lo que no nos pudo dar el licor. Lo que no nos pudo dar los placeres de la carne. Lo que no nos pudo dar la fiesta. ¡Me lo dio Cristo! ¡Aleluya! Y por eso no lo cambio. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, Dios! Esto es bien fácil, hermanito. La gente dice que el Evangelio es complicado. No. Es bien fácil. Yo ya me imagino a todos ustedes siguiendo lo bueno. ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué no se va por aquí? Porque eso es malo. ¡Gloria a Dios! ¿Pero quién le dijo que es malo? La Biblia dice que es malo. Y Dios me dijo que siguiera lo bueno. ¡Gloria a Dios! Por eso yo le digo a todos los que están aquí. Jóvenes, damas, caballeros. Si te pierdes, te vas a perder porque tú quieres. Si te pierdes, te vas a perder con los ojos abiertos. En esta iglesia te vamos a predicar la verdad de la palabra. ¡Oh, gloria a Dios! Y de una vez por todas, esta iglesia tiene que entender. Usted no tiene que estar oyendo la voz del mundo. Usted no puede estar oyendo la voz del diablo. Usted no puede estar oyendo las ofertas de los demonios. ¡No! Oiga la voz de su Señor. Oiga la voz de la palabra. ¡Sigue lo bueno! ¡Sigue lo bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, pero usted no está a la moda! ¡Que el Señor reprenda al diablo y su demonio! ¡A mí no me interesan las modas del mundo! ¡Es mejor! ¡Aleluya! ¡El estilo de vida cristiana! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos adoran a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿Y qué quiere usted? Que nos parezcamos a ese mundo donde las mujeres visten para andarse ofreciendo. ¡Aleluya! Se ponen una faldita apretadita para llamar la atención del sexo opuesto. ¡Ay, santo te alabo! Para eso no me escogió Dios a mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y este cuerpo se respeta. ¡Gloria a Dios! Esto lo tiene que respetar el diablo. Porque este cuerpo no es mío. Es propiedad de Dios. Es templo y morada del Espíritu de Dios. Dígame en si puede. ¡Gloria! ¡Ay, el diablo está enardecido en esta noche! Esta palabra le duele al diablo. ¡Gloria a Dios! Porque el diablo está loco por llevarte al pecado. ¡Gloria a Dios! No te sueltes. No te sueltes de Cristo. ¡Aleluya! Aquí estás seguro. Aquí tienes vida eterna. Aquí hay paz de la que no del mundo. ¡Aleluya! No necesitas del mundo. ¡Cristo te da algo mejor que lo que ofrece el mundo! ¡Alábalo! Nada que ver con los evangélicos de hoy en día. Que usted oye unos predicadores hoy en día. ¡Ay, el que se meta conmigo le voy a pedir a Dios que fuego le caiga del cielo! ¡Aleluya! 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 Porque tengo unción y poder de Dios. Pero yo te diría, pero te falta el amor de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo no estoy poniendo aquí mis argumentos. Yo no estoy aquí enseñando mis palabras. Estoy dándote la palabra de Dios. ¡Aleluya! El verdadero evangelio puro, sin adulterarlo, sin quitarle, ni agregarle. Porque hay algunos que le quitan, pero hay otros que le agregan. ¡Aleluya! ¿Qué dice la Biblia? Esto es impresionante lo que escribe Pablo aquí. Porque vuelvo y repito, le está escribiendo a una iglesia perseguida. Y Pablo no les dijo, miren, váyanse a orar y pídanle a Dios que a esos bandidos les caiga rayos del cielo y que venga un terremoto y los atierre a todos vivos. ¡No! ¡Lea la Biblia! Romano 12, 14 ¡Bendecid a los que os persiguen! ¡Aleluya! ¿Y dónde están los romanos? Allí vienen. ¿Y qué están haciendo? Persiguiendo la iglesia. Empiecen a orar por ellos para que Dios los bendiga. ¡Aleluya! Y por allí iba aquel con la espada, gloria a Dios, a quitarle la cabeza a los cristianos. Y antes de que se la fueran a quitar, el poder de Dios caía sobre ellos. Porque había una iglesia orando por ellos. Y dice la historia de la iglesia, que por cada gota de sangre que caía en tierra de un cristiano, mil se convertían a Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Dónde está esa iglesia en el siglo XXI? ¿Dónde está esa iglesia? ¡Sátama, Jaya, Loba! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está la iglesia que ora? ¡Que ora por los que los persiguen! ¡Que ora por los que los maldicen! ¡Que ora por los que los odian! ¡Que ora por los que los critican! Por eso amo este Evangelio. Por eso es que este Evangelio me convenció a mí. Y puedo debatir con quien sea Y decirle que no hay un mejor camino que el camino de Dios Y que no hay una palabra ni un libro Que ni tan siquiera se asemeje o se parezca A este libro de Dios Y lo voy a cambiar No, no, no Es que ese es el único libro que me enseñó a mí Que tenía que amar a mis enemigos Que tenía que perdonar al que me ofendía Ese único libro es el que me enseñó El camino verdadero para ir al reino de los cielos Alabado sea el nombre de Cristo Y por eso te digo iglesia amada Ama esa palabra, amala, gloria a Dios No cambies Pablo le dice Esto es lo que ustedes van a hacer Con sus perseguidores Bendecid A los que os persiguen Les dijo una vez más Bendecid Y les hizo así Como quien dice con el dedito Y no maldigáis Aleluya ¿No es lindo este evangelio? ¿Ah? Y no se enamora usted de esta palabra ¿Encontrará algo mejor que esto en algún lugar de la tierra? Búsquemelo Y dígamelo Muéstremelo Gloria a Dios Y el día que me muestre algo mejor Entonces hablamos Gloria a Dios Pero sé que va a vivir esta vida Y si volviera a resucitar Todavía no lo va a encontrar Porque no hay un libro más bendito que la Biblia La palabra bendita de Dios Oh, gloria a Dios ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia cuando lo estén persiguiendo? ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia cuando alguien esté hablando mal de usted? Bendígalo Y qué tal si Dios cambia a esa persona Y después venga llorando Y diga hermano Yo estuve deseando que te pasara el tren hermano Yo le pedí a Dios que te partiera un rayo Pero gloria a Dios Que Dios no me oyó la oración que yo hacía Gloria a Dios Pero qué lindo es hermanos Aleluya Que hagamos lo que dice la Biblia Y aquel que lo odiaba a usted en lugar de seguirlo odiando Cristo cambia su corazón Porque usted lo está bendiciendo Porque usted está orando por él Y al rato está aquí en la iglesia Llorando Aleluya Glorificando a Dios Juntamente con nosotros Y diga mire Yo odiaba esta iglesia Yo borrecí esta iglesia Pero ahora como el apóstol Pablo De ser perseguidor de la iglesia Ahora soy un predicador De este mismo evangelio Oh gloria a Dios Pablo sabía lo que hablaba Pablo no estaba hablando por hablar No ve que él estuvo cuando mataron a Esteban Ahí estaba Pablo Saulo Ahí estaba Y Saulo como nadie Vio la gloria de Dios sobre Esteban Y vio aquel hombre Que cuando le llovían las piedras En el capítulo 7 del libro de los hechos Dice que puso sus ojos al cielo Y miró los cielos abiertos Y al hijo del hombre sentado a la diesta del padre Gloria a Dios Y aquel hombre en lugar de tirar maldiciones Contra los que lo estaban asesinando Decía No tomes en cuenta su pecado Gloria a Dios Y doy gloria a Dios por eso Porque aquel hombre en lugar de maldecirlo Estaba orando por aquellos que lo estaban matando Y esa oración de Esteban Alcanzó a Saulo de Tarso Y hoy yo estoy predicando De una de las cartas Del apóstol más grande de la Biblia ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe por qué se convirtieron? Porque habían hombres como Esteban Esos son los hombres que se necesitan En la iglesia de Cristo en estos días Oh gloria a Dios Gente llena del Espíritu Santo Gente llena de sabiduría Gente que arda por dentro Aleluya Gente que sienta a Dios De la cabeza hasta los pies No maldigáis No maldigáis Sigamos Verso 17 Es que cada texto Es una delicia Con que ternura Con que amor El apóstol Pablo dice No Paguéis A nadie Mal Por mal Sácate eso ya de aquí Del corazón No hermano Es que Es que conmigo Fueron injustos Conmigo fueron Crueles Y como dice El dicho por ahí A mí El que me la debe Me las paga Déjese dicho Del diablo Que eso no funcione En este evangelio Vamos Vamos a hacer Un cambio Esta noche Aquí adentro En el corazón Vamos Hagamos ese cambio Si te han herido Cambia Ese mal Que te hicieron Por un bien No le pagues A otro mal Con mal Porque entonces Vamos a hacer Que el diablo Haga fiesta Con nosotros Y en esta noche Yo vine aquí Para arruinarle La fiesta Al diablo Aleluya Escuche bien Esto que le voy a decir Hay gente Que están peleando Entre ellos Y el diablo Está en medio Como árbitro Riéndose A carcajada A esto no los tengo Que destruir Yo se destruyen Solo Dice el diablo Aleluya Y el diablo Está abonando Aleluya Y el odio Y el odio En uno Y el odio En el otro No le hable Perdónalo Pero no le hable Mantén esa cosa Esa distancia Gloria a Dios Rompe con esa malicia Del diablo Gloria a Dios En esta noche Deja que el Espíritu Santo De Dios Haga ese cambio En el corazón Aleluya Deja que el Espíritu De Dios A ti que me oyes A través de radio Televisión Y en las redes sociales Deja que el Espíritu Santo De Dios Haga ese cambio Cambio, cambio, cambio Habla con el Señor Deja que Dios Cambie tu vida En esta hora Gloria a Dios No paguéis A nadie Mal Por mal Y que belleza Del texto sagrado Procurad Lo bueno Delante de todos Los hombres Por eso Te voy a decir algo Iglesia Por eso No hay nada Más bello Que ver un cristiano Verdadero Ay Dios Mío Es que un cristiano Verdadero Tú deseas No sé Quieres que estén Todas las reuniones Que tú estás Quieres que sea El que siempre Cante Tú quieres Que sea siempre Tu líder Aleluya Tú quieres Que Si vas a hacer Unas pupusas Baleadas Taquitos mexicanos Tú quieres Que sea El invitado Número uno Y porque hermano Es que Tiene una gracia De Dios Adora lo que él vive Procurad 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 Lo bueno Delante de todos Los hombres Que tus compañeros De trabajo Digan Que bendito Evangélico Este hermano Aleluya Que cristiano Más lindo El que esté En esa iglesia Que bendición Es tenerlo Aquí en nuestro Trabajo A este varón Que lindo Es que el patrón Diga Mira Yo quisiera Unos cinco Diez Así como este Que está aquí No me llega Tarde Ay Dios Se me salió Hermanos Porque Hay evangélicos Que llegan Tarde Son puntuales No mienten No le llaman Al patrón Y le dice ¿Qué le pasa? Me siento enfermo Le dije Hasta busca Será la voz Marronca Así Me siento enfermo Le Y al rato Anda cantando Así como Gilguero No tenía Nada No quería Ir a trabajar Y después Por allá Andé en el parque Y el patrón Dice Voy a dar una vuelta Al parque Con mi familia También Y lo encuentra El evangelio Mira Que listo Este bandido No Mi hermano El día Que usted Necesite Un día Libre Pídalo Como está Patrón Me siento bien Agotado Estoy cansado Y me quiero tomar Un día libre Fíjese No le voy a mentir No estoy enfermo No tengo tos Ni gripe Ni calentura Ni me duele Las muelas Estoy bien Es que Mire Esa sinceridad Le agrada a Dios Y le va a agradar A su patrón También Sabes que Le va a decir Tómate el día libre Porque me gusta Como hablas Y quien lo hizo Como dijo hermano Gigi Ávila Cristo Es que Cristo Lo cambia a uno Hermanos Ay que bendito Es Dios Verso 18 Ya casi voy Concluyendo Dice el apóstol Pablo Si es Posible No digo Que va a ser Fácil Pero si es Posible En cuanto Dependa De vuestra De vosotros Porque usted Nada puede hacer Si el problema Es en el otro Pero si es Posible Cuando dependa De usted De mi Dijo Pablo Estad En paz Con todos No dijo Con algunos De los hermanos De la iglesia No dice Con el grupito Que yo me llevo Míreme bien Porque va a tener Que empezar Por mi Porque sube que estoy Aquí Con todos Ay pero este Pablo hubiera puesto El grupito A El grupito B El grupito C El grupito De aquí El grupito De allá Como estaban Los hermanos De Corinto Yo soy de Apolo Y yo de Cefas Decían los hombres Y yo de Pablo Y yo de Crispo Decían Y Pablo les dijo Dejen de esas Ñoñerías aquí Que soy yo Y que es Apolo Aleluya De una vez Le desbarató todo Me desarman Es un grupito La iglesia Es una La iglesia Verdadera De Cristo Es una La sangre Que te limpió A ti Es la sangre Que me limpió A mí Cuantos adoran Aquel que murió En la cruz Gloria a Dios La iglesia No se compone De grupito Cristo no viene Por la iglesia Tal y la iglesia Venga De allá No Cristo viene Por su iglesia Lavada Con la sangre Del cordero De Dios Alaba Lo que él vive Aleluya Que no tiene Bandera Gloria a Dios No tiene No tiene Gente de sangre Azul No La iglesia De Cristo Es una Sola Aleluya Así es que Pablo dice Estad en paz Con todos Los hombres Aquí viene Un consejo Muy lindo Para todos Nosotros Y yo lo voy A invitar A usted Que usted Escoja Cual le gusta Mejor Porque aquí Hay dos Opciones O se Venga Usted O deja Que Dios Se venga Por usted Usted Escoja Yo Escojo La de Dios Es que Me ha ido Bien Hay gente Que por andar De pelionera Ya le quitaron Hasta tres dientes Se mete A boxeador Y nunca Supo Ni que era Boxeado Y encuentra Uno más bravo Que él Sé inteligente Ponga De su lado Al que nunca Ha sufrido Una derrota Vaya conmigo Verso 19 Dice Pablo No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Que ternura A mi me gusta Esas palabras Así no deberíamos De tratar nosotros Verdad En lugar de Estarnos diciendo Chiquito Gordito Flaco No sé qué cosa Amados míos Les estoy dando Pistas Para que nos tratemos Como dice Pablo No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Escuche hermanito Si no dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito Porque escrito está Eso no lo cambia Nadie Escrito está Milla es la Venganza Yo pagaré Yo pagaré Dice el Señor El que se meta Contigo Se mete Con Dios El que destruya La iglesia Se mete Con Dios Hay gente Hay gente que Aleluya Hablan mal De los cristianos Ten cuidado Porque por esos cristianos Pelea Dios Alábalo 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 Hay gente que se Descuecen Aleluya No tienen Freno en la boca Cuando están En las redes sociales Y hablan Peste de la iglesia De Cristo Y hablan mal De aquel Y a mal de aquel Ten cuidado Gloria a Dios Que Dios Tiene venganza Que Dios Pelea por esa gente Aleluya Lo que tiene que hacer Todo cristiano Es ora Por aquel Que está débil Ora por el que Se ha caído Ora por el que Ya no puede Ora por el que Está débil Ora Ora Y ora Aquí viene el texto Que le saca Chispas al alma Verso 20 Aleluya Ay Dios O sea que en otras Palabras Si hay alguien Aquí que no me Quiera Me va a tener Que dar unos tacos Después del culo Dice el texto Dice el texto sagrado Así que Si tu enemigo Tuviere hambre Que va a hacer usted Dele de comer Ay Dios Pero es que esto Es que esto es el evangelio Que belleza La del evangelio Ha encontrado un libro Mejor que ese Usted hermanito Ah Que belleza Que dulzura Bendito Dios Que dichosos Somos nosotros Hermano De abrirle ese libro Sagrado Y que me diga a mi Lo que tengo que hacer Cuando tengo un enemigo Enfrente Así que Si tu enemigo Tiene agua Dale de comer Aleluya Yo espero Que usted no se vaya a enojar Para regalarme un pollo chino Dele de comer Ay Mire hermano No hay nada más lindo Que tener una persona Bien brava Pero brava con usted Y usted le venga Hermanito Fíjese Que hice una pupusa Y me acordé de usted ¿Cómo? Ay Dios mío Ay hermano Y yo que tenía Un pedazo de pastel ahí ¿Será que le doy Un pedazo también? Es que me siento Tan mal ¿Y por qué se siente mal? Es que Yo con usted Casi Casi me daba Pero usted Pero usted Me está Desbaratando El corazón ¿Y cómo? ¿Cómo hermano? Es que en lugar De usted Vengarse De odiarme Usted me trae Un plato De comida Eso es el milagro Eso es el milagro Que no puede hacer El mundo Ni puede hacer El diablo Ni el pecado Eso es lo que solamente Ese Dios Que creó los cielos Y la tierra Es capaz De hacer Dele De comer Si tuvieres sed Dale de beber Pastor Yo lo voy a hacer Por lo que sigue diciendo El texto No vaya a pensar así Hermanito Sea sano Hay otra versión Que dice Voy a leer esta Primero Pues haciendo esto Ascua de fuego Amontonará Sobre su cabeza En otra versión Lo dice De una manera Distinta Dice Que harás Que su rostro Se ponga Hasta rojo Al ver De que tú En lugar De devolver Un mal Con otro mal Estás devolviendo Un bien Al que te hizo mal Si tu vecino No te quiere Córtale la grama Métele el cumbo De la basura Cuando se lo mires En la calle Aleluya Sé inteligente Y cierro Con el verso 21 Dice la Biblia No sea vencido De lo malo Si no Vence Con el bien El mal Pastor Pero yo Yo no aguanto A mi esposo Trátelo bien Que si hombre Tiene debilidades Cuando venga Del trabajo Dígale Mete los pies En esa agüita Caliente Que hoy te toca Corte de uña Masaje Si pastor Pero es que Me ha dado Una chamarriada Y usted me pide Que le Que le sobe Los pies Si Ya lo va a ver Usted Mansito Como una oveja Y haga usted Lo mismo Hermanito Cuando usted Encuentra Esa hermanita Con el delantal Que aleluya Al revés Vence Con el bien El mal Que le sobe 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 Que le sobe